¡Soy la nueva capitán de la aerolínea! ¡Mamita! Bienvenida a la libertad, coronel. Quisiera disponer de su gente y de sus recursos para un trabajo personal. Sí les recomiendo una cosa, y es que se anden con mucho cuidado. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Arre! ¿Por qué movimiento sospechoso de una patrulla abran fuego? Necesito que vengas ya, Arle, y no aparecen. ¡Mamita! ¿Por qué no la matas, señor? Si lo que quieres es que sufra. ¡Te lo llevo! ¡Es Santa María! ¡Si le tocas un pelo, te mato, Santa María! ¡Te voy a matar!